Y Vallecas volvió a vibrar viendo a Cota defender su banda derecha, a Ángel Alcázar, a la izquierda, a Miguel, Jémez, Luis Tembranos, Bolo, a Michel, mandando en el mediocampo una fiesta del rayismo. Un día especial para todos. El campo casi, casi, casi lleno, con muchísima gente que ha venido a vernos. Lo han demostrado durante 100 años, pero hoy, en un partido de leyendas, pues bueno, prácticamente han llenado el campo. Enfrente un equipo de leyendas de la liga como Bullo, Raúl, Fran, Iraola, Javi Martínez... Han dado valor al centenario del rayo, gente como Raúl, como Villa, incluso Costa Curta, que ha venido de Italia. Allí, donde no llegaba el físico, lo hacía la clase, que dicen que nunca se pierde. Tampoco la sed de victoria. Aquí David Villa metiendo un golazo. Tampoco sabía jugar de otra manera, ¿no? Es la forma de jugar que tenía y la que voy a tener siempre. Acabado el partido, era el momento de los autógrafos, de los reencuentros entre viejos rivales, entre compañeros de generación. Está, por ejemplo, la de los héroes de la UEFA a principios de siglo. El final, pues no podía ser otro, cantando... ¡Viva, viva, 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 viva! ...resumen de un sentimiento que ya es centenario. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva!